Esta prueba se llama la telaraña. Atención país, vamos a ver cómo van a competir nuestras gladiadoras. Tienen exactamente 5 minutos para esta competencia. Recordemos que la primera prueba se la llevó Fiorella con tremendo resultado. Obligó a un desempate y ahora está con 100 puntos adelante de Jenny. Muchísima suerte para ambas. Señor juez, ¿estamos? Ahí está, indicaciones del señor juez. Atención, ¿qué dice el público? ¿Quién se lleva la victoria por 200 puntos? ¿Será Jenny o será Fiorella? Vamos a verlo a continuación. ¿Ya estamos preparados? Junto a todo el país, decimos... 3, 2, 1... ¡Calle 7! Se viene la segunda competencia por 200 puntos. Aquí estamos viendo a Fiorella y a Jenny. Ambas son gladiadoras muy fuertes de Calle 7. Ya se llevó los primeros 100 puntos. Fiorella, ahora Jenny es quien lleva la delantera. Ya toma el pañuelo y vuelve rápidamente por esta competencia que se llama la telaraña. Todo el público empieza a apoyar a su gladiadora favorita. Todo Bolivia dividido por estos dos colores. Ahora Jenny, la mujer del chero del equipo rojo, toma la delantera con una campana. Ya está de retorno nuevamente en competencia. En esta prueba muy complicada para nuestras gladiadoras deben tomar el pañuelo y estar de retorno para tocar otra campana a su favor. Adelantadísima está la mujer del chero del equipo rojo que ya está a punto de tomar el pañuelo nuevamente para tocar otra campana. Fiorella empata las cosas. Ambas gladiadoras ya tienen una sola campana. Está retornando Fiorella por un pañuelo más. Jenny está sacando gran ventaja en esta competencia. Al parecer no es una de las pruebas de Fiorella. Vamos a ver si puede. Todavía hay mucho tiempo. Y recordemos, cualquier error puede cambiar el curso de la historia en Calle 7. Ahí vemos a Jenny. Acaba de tocar la segunda campana. Fiorella está yendo por el pañuelo para poder empatar a Jenny y tratar de alcanzarla. Competidoras tienen 3 minutos y 43 segundos para lo que resta de esta competencia por 200 puntos. Ahí estamos viendo a los gladiadores dando indicaciones. Una prueba realmente complicada. Tienen que equilibrarse a través de la red y se utiliza muchísima fuerza en brazos y piernas, además del control en todo el cuerpo. Crónico, debo comentarle que no la vemos con la velocidad a esta gran gladiadora. Estamos hablando de Fiorella. No la vemos con la velocidad de siempre. ¿Será que es una estrategia para guardar energías en la tercera competencia? No lo sabemos. Aunque Fiorella siempre sorprende y da todo hasta el final. Aquí estamos viendo a Fiorella empatar. Dos campanas para ambas. Aunque Jenny está llevando la delantera. Acaba de conseguir la campana número 3. Señoras y señores, estamos en vivo para todo el país. Hoy es viernes 6 de noviembre. Una de ellas tendrá la posibilidad de pasar a la gran final de Calle 7. Dos minutos y 44 segundos tienen nuestros gladiadores para que sepamos quién se llevará la victoria. La delantera la sigue llevando Jenny, la mujer de hierro, desde que comenzó esta prueba. La segunda prueba por 200 puntos. Tres campanas tiene Jenny, dos campanas tiene Fiorella. Acaba de pasar la mitad del tiempo establecido para esta competencia. Vamos a ver qué pasa. Estamos viendo a Fiorella muy concentrada. A paso firme, aunque no es la Fiorella que estamos acostumbrados a ver con más agilidad. No sabemos si es estrategia o estará cuidándose para los últimos minutos. Y hablando de minutos, atención gladiadoras. Quiero contarles que a partir de este momento les quedan exactamente dos minutos de competencia. Cuatro campanas tiene Jenny, la mujer de hierro, del equipo rojo. Tres campanas tiene Fiorella, del equipo amarillo. Los compañeros de equipo no dejan de alentarla y darle indicaciones a estas gladiadoras que quieren conseguir la victoria de estos 200 puntos. Recordemos que los primeros 100 puntos de la primera prueba fueron designados a Fiorella. Estamos a punto de saber quién se llevará la victoria. Cuatro campanas para Jenny, tres campanas para Fiorella. Fiorella va rápidamente, quiere una campana más, quiere empatar y tratará de alcanzar a la mujer de hierro. Atención, conquista la campana número cuatro Fiorella y retorna rápidamente hacia la telaraña. Vamos a ver qué pasa. Se está por acabar el tiempo, señoras y señores. Tremenda la competencia que nos están regalando estas excelentes gladiadoras. Mañana un programa imperdible. Se enfrenta Rubén e Hiroshi para ver cuál de ellos llega a la gran final. Gladiadoras tienen exactamente un minuto de competencia. Segundos importantísimos a tan solo segundos de saber quién se lleva la victoria. Los nervios y el cansancio se empiezan a notar en la mujer de hierro que lleva la delantera. Cinco campanas tiene la mujer de hierro, Jenny. Cuatro campanas tiene Fiorella. Cuarenta segundos le queda de tiempo a nuestras gladiadoras. Todo el público no deja de alentarlas para que puedan conseguir la victoria de estos 100 puntos. Se acaba el tiempo para ambas gladiadoras. Atención, 200 puntos se están jugando en esta competencia. Vamos a ver si serán para Jenny, serán para Fiorella. Todavía hay tiempo. Vamos a ver si Fiorella saca más fuerza y alcanza a Jenny, la mujer de hierro. Menos de 20 segundos. Una campana más para Fiorella. Ambas gladiadoras ya tienen cinco campanas. Y junto a todo el país decimos... Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Atención Bolivia. El resultado será oficializado por el señor juez. Señor juez, los 200 puntos son para la gladiadora cuyo nombre es... Jenny, Jenny... Jenny se lleva los 200 puntos de esta prueba. La victoria es para esta gran gladiadora que al parecer puso el 100% para llevarse la victoria.